a Mosquegua y a Tango, siendo esta la sede principal. Hemos venido también a hacer una visita al INPE. Acabamos de estar en la mañana visitando el establecimiento penitenciario de varones y también el establecimiento penitenciario de mujeres. Si me permite, me voy a referir a cada una de las dos visitas. En primer lugar, saludar y felicitar el esfuerzo que viene desplegando el INPE, la labor que desarrollen los dos establecimientos penitenciarios. Tenemos en ambos dificultades relativas al exceso de población penitenciaria versus a la capacidad que tenemos de habitabilidad. Estamos tratando de desarrollar proyectos de remodelación de manera que se permita que tanto en el penal de varones como en el penal de mujeres podamos ampliar nuestra capacidad instalada para ofrecer mayor comodidad a los internos y las internas. En el caso de los varones, tenemos una población que cuadriplica la población que deberíamos de tener. Y en el caso de mujeres, tenemos una población que duplica significativamente la capacidad. A pesar de ello, he podido comprobar tanto en las áreas de cocina como en las áreas de salud que las condiciones son bastante buenas a pesar de las limitaciones con las que contamos. Por otro lado, he podido verificar de cerca en ambos establecimientos penitenciarios que las condiciones de seguridad son óptimas. Tenemos cámaras de video, tanto en los ingresos de cada uno de los penales como en las áreas donde se registran las visitas, cosa que es significativamente importante. He visto además, con bastante satisfacción en ambos penales, que hoy día estamos dándole un giro a la actividad de custodia penitenciaria. Ya no somos un centro de reclusión. Ahora somos además un centro de verdadera readaptación donde las internas y los internos mejoran su calidad de vida a través del trabajo. Los penales hoy día vienen a convertirse en centros de producción y desarrollo dentro de las localidades donde están funcionando. He tenido oportunidad de hablar personalmente con el alcalde de Pocoyay y me he comprometido a alcanzar algunas de sus demandas. En primer lugar, el alcalde de Pocoyay nos ha solicitado a nosotros que hagamos gestiones en su nombre en Lima, ante la presidencia del Consejo de Ministros, para lograr que el camión de bomberos Spartan, que estaba asignado a ese distrito, llegue sin ninguna dificultad y pronto esté brindando los servicios que Pocoyay requiere. También hemos sido informados que el alcalde de Pocoyay quiere hacer un convenio catastral con SUNAR y le hemos ofrecido también nuestro apoyo y colaboración para que esto se pueda hacer una realidad y tengamos el catastro del distrito de Pocoyay. Por nuestra parte, le hemos solicitado al alcalde de Pocoyay su colaboración para que con participación y movilización del alcalde podamos obtener la licencia social que requerimos para realizar las obras de remodelación al interior del penal. Quiero anunciar a la comunidad tanneña que el Ministerio de Justicia está en disposición de invertir aproximadamente 33 millones de soles en las obras de remodelación de los dos penales, tanto el de varones como el de mujeres. Esto va a permitir que los internos y las internas gocen de mejor calidad de vida al interior del penal y podamos tener ambientes mucho más seguros para tener así mayores comodidades. En lo que se refiere a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, he visto con satisfacción el trabajo que se está haciendo. Tenemos, como dije, desde la sede número 13, las localidades de Tacna, de Moquegua y de Puno. En estas tres zonas registrales he visto con satisfacción también los progresos que tiene Tacna en cuanto a registro. Más del 75% de la propiedad inmobiliaria en Tacna está registrada. En Moquegua es ligeramente mayor la cifra, pero en Puno estamos muy retrasados. Le he hecho saber al jefe de la zona registral que tenemos un reto que tiene que ver con nuestros hermanos de Puno y con la necesidad de ayudarlos a que vayan realizando un mejor catástrofe. Por otro lado, he visto también con satisfacción la actividad de descentralización que se está llevando a cabo desde esta oficina registral. Dentro de muy poco tiempo ustedes van a ver módulos itinerantes en la ciudad de Tacna, donde se les va a brindar información sobre alerta a registrar, por ejemplo. Estamos también a puertas de desarrollar labor de desconcentración. Vamos a inaugurar el centro de Moquegua. Aquí vamos a inaugurar dos centros también, uno en el este y uno en el sur de la ciudad. A partir de los cuales con estas oficinas de captación se va a poder recibir información para que el ciudadano no tenga que movilizarse desde tan lejos, sino que se aproxima a estos centros de acopio de información y luego sea aquí procesado.